¡Ahí los acaban de frenar! Pablo Barrera Ya saben los hinchas locales y acá a tenerse en este partido Mario Alberto porque hasta ahora han tenido un coladero en defensa Yo no sé lo que le pasa a este equipo, pero es tan fácil hacerle goles que no sé cómo se mantienen en esta división Los invito a ponerse de pie, vaya uno a uno, poniéndose de pie Y aplauden y no dejen de aplaudir, este equipo mueve la pelota como Pucos Y como dice Fernandito, un peluche ¡Le pega y puede ser! ¡Gol! ¡Ahí lo tienen en la pelota, llegó! Te digo que no solamente espectáculo dentro de la cancha, sino también en las tribunas Veamos otra vez ese gol Entretenido hasta ahora, uno a cero estamos ¡Frenco Jara! Valor interceptado, no ha completado la jugada ¡Atento que parece buena! ¡Cuidado con esto! ¡Y puede ser! ¡Será que se viene el gol ahora! ¡Confianza en exceso en esa jugada, barriendo en el área! ¡Señores, sigan jugando, dijo el árbitro! ¡No ha sido penal! Raúl López ¡Ahora sí! ¡Se viene, se viene! ¡Se aleja el peligro ahora el contrario, maneja la pelota! ¡Juan Ignacio Dineno! ¡Fácil recuperación del balón! ¡Aplausos, señores! ¡Brillante asistencia! ¡Lo dejan solo! ¡Y la jugada que no se concreta! ¡Pablo Barrera! ¡Todavía no encuentra el espacio! ¡Se quita el balón de encima, liberándose de presión! ¡Zambuesa! ¡Frenco Jara! ¡Hernández! ¡Ahí va la pelota en el área! ¡Transporta el balón! ¡Grun pelota! ¡Le saca pintura el trabiseño! ¡La ha dejado la pelota justita! ¡El rival pase bastante peligroso! ¡Ese buen cintro! ¡Ha conseguido despejar la pelota! Ni el arquero, ni sus compañeros pueden evitar el gol, pero sí! ¡El último aliado que han encontrado! ¡El arco! ¡Pablo Barrera! ¡Frenco Jara! ¡Hernández! ¡Esto puede terminar en gol! ¡A sacar desde el fondo ahora! ¡Qué hizo el arquero! ¡Esto la va a pagar caro! ¡La tapa! ¡Pero queda ahí! ¡Parece que ha confundido los colores de la camiseta! ¡Hay peligro en el pase! ¡Ojo! ¡Por eso es el guardameta de este equipo! ¡Los están evasionando desde la grada por esa recuperación! ¡Sigue sin parar! ¡Gana Terreno! ¡Grun Posse puede ser! ¡Y así le pega la pelota! ¡Qué grana! ¡Tas cada vez de este guardameta! ¡Deciden jugar así el tiro de esquina! ¡Es bueno el centro al área! ¡La puede definir! ¡Ahí lo tienen! ¡Y luego dicen que el hombre no puede volar! ¿Cómo no van a ganar partidos arqueros? ¡Claro que sí! ¡Son tan importantes como el goleador! ¡Deciden jugar en corte el córner! ¡La bocha el primer poste! ¡Y ahí va el arquero a quedarse la pelota sin problemas! ¡El árbitro que dice que hasta acá llegamos en la primera! ¡Todo preparado! ¡Todo listo! ¡Arrancamos la segunda parte! ¡Y continúa por el costado! ¡No hay duda alguna! ¡Hay falte! ¡Hay tiro libre! ¡Por ahora el árbitro le habla nada más! ¡La segunda en silencio le va a mostrar la tarjeta! ¿Se habrá olvidado la tarjeta en el vestuario? ¡Se fue la pelota! ¡A moverla desde el fondo! ¡Le sacaron la pelota al arquero! ¡Ojo! ¡Era su doblete! ¡Pero sí ha quedado en manos del arquero! ¡Se quedó él! ¡Córner que juega en corto! ¡Ojo que listo! Parecía bueno el centro pero terminó con un rival ¡Despija la pelota y se jugará desde el córner! ¡Y ahí se viene el tiro de esquina en la caldera! ¡Cuidado con el que puede ser! ¡Será que se viene el gol ahora! ¡Ahí va avanzando con la pelota! ¡Franco Jara! ¡Ha llegado muy bien a quedarse con la pelota! ¡Corta bien esa pelota! ¡Ojo con este! ¡Tiene una gran oportunidad! ¡Qué tapadón del arquero! ¡Que vale flores! ¡Y se abrió para cruzarla! ¡Pablo Barrera! ¡Cuidado que puede terminar en gol! ¡Esto puede terminar en gol! ¡Ahí va la pelota en el área! ¡Esa pelota es buena! ¡Cuidado! ¡Aleja momentáneamente el peligro con la entrada! ¡Pero se viene el córner! ¡Ojo! Movimiento sorprendente para el técnico, el banco ahora se queda sin posibilidad en los tres cambios al mismo tiempo. ¡Y en esta jugada ni fue ni va! Víctor Malcorra Sigue sin parar, gana Terrino El rival que responde bien Con algo no está a gusto el técnico visitante Cuando se escape la pelota o en alguna pausa habrá cambios En cualquier momento se produce el cambio Están esperando que se abra el espacio Cierra bien el centro Y con lo bien que las cosas pintaban se ha terminado la sorpresa Escuchá Fernando, cómo anima a su equipo para buscar el empate Atento que desde ahí le puede pegar Tiene una autopista para el lateral Qué bien lo que ha recuperado Raúl López Hernández Quedan 15 minutos en este partido González Hay peligro en el pase, ojo Pase bastante peligroso Sigue con la pelota Muy bien abajo, taparme esa pelota Ha sido un muro Posibilidad de la contra, ojo Siguen teniendo la pelota Pero la defensa se ha armado bien Qué manera de apretar esa afición Está de a poco desde la grada Impulsando para igualar Finalmente se ha terminado el peligro Cuando la jugada prometía Han pasado los temores Por la mente del técnico Que decide hacer el cambio Para aguantar el resultado Regalado el balón Grompos Si puede ser Ahí va a tener el empate González Gol Nadie estaba esperando Nuestro barrio Lo igualaron No estaban jugando bien Cae el gol Empataron el partido Ya veremos lo que pasa Ha caído el gol Un baldazo de agua fría Es que el gol puede caer En cualquier momento Pero nunca pensábamos Quién lo podía llegar a hacer Hay tablas en el marcador Uno para cada uno Quedan tres minutos Para que concluya el compromiso Ibarra Hay dos minutos de tiempo agregado El compromiso Tiene mucho espacio Por la banda ahora Le está quedando Muy poco tiempo Todavía lo puede marcar Puede ser Esta la jugada Del gol del triunfo Puede ser Este el córner Que le gana el partido Córner al corazón del área Juan Manuel Iturbe No hubo diferencia Para nadie Hay mucha presión Sobre el primer pateador Esto seguro Díctel Lo ha tapado Espectacular Cuánta presión Sobre los hombros Lo tope el alquero Qué bien se tiró Atajado Maravilloso Así lo convierte Doce pasos Y un disparo Lo están separando De un festejo Brillante manera De cobrar el penal Tranquilo Y sin problemas Lo habrá probado Durante la semana Muchas veces Momento Y metió Los pelitos En el fondo Lo falla Cuando no se tienen Que dar las cosas Mario Lo ha pateado Genomenalmente bien Es que este es Uno de los grandes Si no logra Notar Se termina Todo Enorme Gigantesco Tapado el penal Y se termina Todo El arquero Va a salir en hombro Como los toreros Con la puerta grande Gran mérito Para el arquero Marito Miró Como para el penal Este arquero Normalmente No tiene tanta suerte Pero hoy La tuvo toda Gracias por ver el canal Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video